Mucho se habla de reformas, las 95 tesis, las nuevas reformas, se habla de muchas cosas que se quieren volver a hacer que pasó en el siglo XVI, pero yo en este día les quisiera traer lo que a una persona ha visto con respecto a las nuevas solas, las nuevas solas que están en este momento, impactando nuestras iglesias más que todo en Occidente. Y el escritor de esto es Scott Frische, y lo que nos tiene que decir es muy interesante, así que voy a leer lo que él ha escrito. Es, en mucho de lo que pasa por el cristianismo en Occidente, ha tenido lugar una especie de reforma. No es tan fácil ponerle una fecha o identificarla como la reforma protestante, pero sus resultados se ven fácilmente, incluidos su propio conjunto de solas para marcarlo. A diferencia de la reforma protestante, los efectos duraderos de esto no serán la reforma y llevar a la gente a la fe, sino que resultará precisamente en lo que estamos viendo y resultará en una cantidad cada vez mayor de conflicto y alejamiento de la fe. Me gustaría explorar estas nuevas solas y comentarlas brevemente. Sola número uno. Sola sententia o opinión sola. Esta es la sola más fácil de identificar de la nueva reforma. La opinión se ha elevado por encima de todo. No importa lo que piensen los demás, sino lo que tú haces. No importa lo que piensa la iglesia, sino sólo lo que tú haces. Todo se convierte en opinión y teología personal. Incluso si yo, por ejemplo, fuera a defender la teología de la iglesia, no se ve como la teología de la iglesia, sino como mi opinión, mi interpretación, mi creencia. La iglesia y Cristo como su cabeza han sido relegados a una opinión personal en lugar de una autoridad. La sola dos es sola motus o emoción sola. Como nos sentimos acerca de algo, se ha convertido no sólo en la característica definitoria que nos incita a la acción, sino también en la característica definitoria de quiénes somos. El sentimiento se ha convertido en la más alta verdad. Simplemente no hay una verdad racional, sólo emoción. Si alguien trata de presentar una verdad o hechos racionales, se encuentra con emoción. No crees en la expresión limitada. Obviamente crees en la salvación universal. Antes de que te rías, me han dicho esto. Esto no es un ejemplo aleatorio, sino algo que he escuchado una y otra vez. El mayor pecado se ha convertido en ofender la delicada sensibilidad de alguien. La tercera sola es sola actum, acción sola. Esta es una de las olas más insidiosas porque usa el lenguaje y la promesa de la iglesia, pero lo tuercen para convertirlo en una herramienta del enemigo. Todos hablamos de la gracia y siempre decimos las cosas correctas. Pero la nueva reforma ha torcido la gracia para que sólo se aplique a aquellos que hacen las cosas correctas. Votan de la manera correcta, asisten a las protestas correctas y apoyan a las justas causas políticas correctas. No apoya plenamente a este o aquel grupo de acción político. Obviamente esto es una señal de que la gracia de Dios no está sobre ti. Termina acusado de no tener amor y de no tener fruto. Pero estas acusaciones, por supuesto, se basan en el pensamiento sola sententia, por lo que se cumplen a sí mismas. Las obras se quitan de ser la evidencia de la gracia y se usan como una necesidad para la gracia. Y por supuesto, deben ser las obras correctas. La sola número cuatro es sola calumnoir o calumnia sola. Aquellos que no piensan como nosotros se convierten en enemigos que deben ser desacreditados a cada paso. Esto se vuelve confuso porque aquellos que hacen esto a menudo afirman defender la libertad de ser diferentes. Lo que quieren decir es que puede ser diferente siempre y cuando sea diferente a ellos. La sola número cinco es sola contextos o solo contexto. La peor de todas las olas y la que las une a todas. Todo está bien mientras no afirmes que es una verdad objetiva. Tal cosa no existe en la nueva reforma. Todo es contexto después de todo. ¿Qué es el pecado? Depende de su contexto si hay pecado en absoluto. ¿Qué es una vida santa? Depende de su contexto. ¿Qué es correcto e incorrecto? Depende de su contexto. Nada es objetivo y absoluto y todo es cuestión de contexto. Sola número seis. Sola cultura o cultura sola. La iglesia necesita ser relevante. Nunca se han dicho palabras más destructivas. El significado aquí es que la iglesia necesita ser revelante para el mundo, pero eso no es el caso en absoluto. La iglesia necesita ser relevante para el reino de Dios y ese reino que vendrá en su plenitud no se parece a los reinos de la tierra. La iglesia francamente no debería ser relevante. Sin embargo, esta sola ha tenido su efecto ya que la mayoría ya no puede distinguir la diferencia entre la iglesia y el mundo. Número siete. Sola ilustratio o ilustración sola. Muchas cosas buenas vinieron de la ilustración. La teología liberal no era una de esas cosas. Dicha teología nos haría mirar textos antiguos a través de los ojos modernos en la búsqueda de la verdad. Dicha teología nos haría reinterpretar y cambiar de una vez por todas la fe entregada una vez y para siempre y otra vez para que refleje nuestro mundo y nuestras palabras en lugar de reflejar el reino de Dios y la palabra, así como la palabra de Dios. Nos señalaría hacia adelante en busca de respuestas cuando la fe nos llama al pasado en busca de nuestras respuestas. La número ocho es sola rey publicae o política sola. La fe se ha entrelazado tanto con la política hasta el punto de que aquellos que quieren que la fe salga de la de la de la política cita la misma fe para justificar su política. Tal fe busca respuestas en los poderes de la tierra en lugar de buscar respuestas en el poder de Dios y su instrumento, la iglesia. Tal sola es peligrosa en el mejor de los casos y blasfema en el peor. La novena sola es sola cientia o ciencia sola. Exigimos que nuestra fe tenga sentido. Ningún nacimiento original porque eso no es posible. El sol no se detuvo. Las plagas sobre Egipto fueran acontecimientos naturales. La resurrección es una historia hermosa, pero ciertamente no es una resurrección corporal literal de entre los muertos y no hay milagros. Pocos de nosotros podemos decir estas cosas en voz alta, pero cuántos de nosotros las creemos? Decimos que creemos en los milagros, pero en realidad no creemos que vayan a suceder. Decimos que creemos en la resurrección del cuerpo, pero secretamente sospechamos que es algo diferente. Si es que pensamos en ello. Hemos castrado el poder de Dios al exigir que la ciencia responda a nuestras preguntas y proporcione nuestras explicaciones en lugar de confiar en la fe. No me malinterpreten. Amo la ciencia y la encuentro fascinante, pero no puede y no responde las preguntas de la fe. Después de todo, son los misterios de la fe, no de la ciencia. La última sola, la décima es sola nobus, el nuevo solo. Lo antiguo no tiene valor. Sabemos mucho mejor ahora. Somos más inteligentes, más maduros, más sabios, etcétera. Todas las cosas nuevas deben ser abrazadas y adoradas y todas las cosas antiguas deben desecharse ya que no se aplican ahora. Es probable que haya más cosas que se puedan agregar aquí, pero creo que terminaré esta lista de las nuevas solas aquí. La triste realidad es que en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental, nuestra arrogancia ha formado nuestra fe en lugar de Dios a través de Cristo. Hemos remodelado el cristianismo en algo que los padres de la iglesia no sólo habrían rechazado, sino que habían escrito rotundamente en contra. La fe que demostramos en el mundo occidental rara vez se parece a la fe de los primeros cristianos. Tal fe nos pone a todos en terreno peligroso. Lo antiguo nos muestra el camino, no lo nuevo. La nueva reforma y sus solas es el camino ancho y no el angosto que debemos seguir. Ruego que todos nos demos cuenta de esto antes de que sea demasiado tarde. Y esto se encuentra en AnceroChristianity.com The American Reformation. Me gustaría que si a usted le ha impactado lo que se ha dicho acá y le ha ayudado que me deje un like, que se suscriba al canal y que comparte este video. También le invito que si usted desea así, hacerse miembro de este canal y si usted puede apoyar, también le invito a que vea las notas del video donde puede ver dónde encontrarme en internet, como también cómo apoyar aquí en este canal por medio de Paypal y de Patreon. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.